Cuando me siento bien, la sentencia no se pega, me sale la tortilla de la hondita, perfecta, el frío es una excusa para basarte más, y si la casa está muy sucia nos vamos a un hostal, me siento bien, tu música me inspira, berengue, barchate, tu voz de dormida, con cuatro palabras yo te hago una poesía, leyendo la noche, lo alargo los días, soy capaz de leerte la mente, ayudar los problemas de toda la gente, voy cantando las vueltas del mundo, con solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambio la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Oh, qué suerte tenerte, cuando amanece me dices te quiero, quererte tan fuerte, que tiemble la emoción, el universo. Oh, qué suerte tenerte, cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde, siempre regalándose el té para que tengas un gran día, yo soy un social en amor y alegría, me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y su piel de canela, todo lo bonito que hay en la vida entera, los chicos que quieras, soy capaz de leerte la mente, ayudar los problemas de toda la gente, voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambio la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Oh, qué suerte tenerte cuando amanece me sigues el juego, quererte tan fuerte, que tiemble de emoción el universo. Puedo volar, desaparecer No comes tus sueños, cantar y coser Habrá cadabra, bebés, no bebés Hoy deseo ser Veinte veces más fuerte que tú Y velo, yo siempre estoy de buen humor Soy capaz de leerte la mente Arreglar las pruebas de toda la gente Voy ¡Qué suerte tenerte Cuando amanece me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiembre de emoción el universo ¡Qué suerte tenerte! Cuando amanece me dices el juego Quererte tan fuerte Que tiembre de emoción el universo